De Mar-a-Lago, en Florida, a Bagram, en Afganistán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó por sorpresa su residencia donde estaba pasando las vacaciones de acción de gracias en familia para visitar a las tropas estadounidenses en Afganistán. Su primera visita al país asiático desde que asumió la presidencia en 2017. Trump pasó tres horas en la base aérea de Bagram, donde se reunió con parte de los 14.000 soldados estadounidenses desplegados en Afganistán. Un despliegue que quiere reducir a 8.600 hombres. El presidente de Estados Unidos se reunió con su homólogo afgano, Ashraf Ghani, y anunció la renovación del diálogo con los talibanes interrumpido hace tres meses tras un atentado en Kabul que costó la vida a 11 personas, entre ellas un soldado estadounidense.